¿Qué están haciendo? ¿A quién tenían parado? ¿Este punto para qué? ¿A quién tenían parado? ¿A quién tenían? ¿Qué están haciendo aquí? Tienen que trabajar, señor. Ya dejen de llevar motos. ¡No, tu madre, pinche viejo! Buenas tardes. Hola, policía. Buenas tardes. Tenemos la MX. Aquí estamos. Los policías aquí poniendo su operativo. Poniendo su operativo para estar parando vehículos, motos, oficiales de seguridad pública de la Ciudad de México que tienen prohibido hacer operativos y prohibido estar haciendo operativos para estar revisando documentos. ¿Qué nos encontramos? ¡A los señores! Estamos con los amigos de la Resistencia Civil Pacífica, Ciudadanos Activistas. Lo que se han haciendo estos policías se llama usurpación de funciones por órdenes de su mando y por órdenes de la pre-campaña sucia que está haciendo Claudia Sheinbaum, el cual está pidiendo la remisión de las motos, las motos al corralón. Sale aún trayendo sus documentos, su tarjeta de simulación, su licencia, las meten y les meten todos esos. Estos policías son unos corruptos, son unos rateros, están para cuidar a la ciudadanía y hacen lo contrario. Policías, rateros, corruptos. Si no, no se van a dar a la calle a la revista. De vuelta les deberían de dar. Con sus familias, con sus hijos. Que debían llegar en su nombre. Que tapan su nombre, como dicen las motos. Que no, para la revista. Se van a dar a la vista. A la revista. Los líderes públicos únicamente salen a robar a los ciudadanos. ¡Me da risa! ¡Me da la revista! ¡Presayos a patrones, señores! ¡Para que hagan su trabajo los que roban, se le ocurren en Jezón! Son delincuentes, Estos que se amparan bajo una prueba que le da la Secretaría de Seguridad Cónica. Deberían de portar el uniforme con orgullo que sus hijos y sus familias y chicas... El artículo 42 es muy claro y dice que deben de traer su nombre a la misma. Vamos a seguir evidenciando a estos corruptos el día de hoy. ¡Vámonos compañeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Están hasta remarcados! ¡Qué se han recibido con la gorra! ¡Este oficial también lo traía tan padre! ¡Que traigan su licencia! ¡Que traigan su licencia! ¡Que les iban a mandar la moto! ¡Que les prestan por favor! ¡Su licencia, su tarjeta! ¡Y si no vamos a pedir que los... ¡No hay excusa! ¡No! ¡No! ¡No sale por parte de licencia y de tarjeta de circulación! ¡No! ¡No hay excusa! ¡No hay excusa! ¡No hay excusa! ¡No hay excusa! ¡No! ¡Son personas civilizadas! ¡Cuando agarran a uno, les ven a los golpean! ¡No son personas civilizadas! ¡No hay excusa! Pues así las cosas, estamos con los amigos de la Resistencia Civil Pacífica, Resistencia Civil Nacional y otros ciudadanos. Aquí encontramos a tres policías en moto, esperando para parar vehículos, esperando para parar motos, haciendo fusiones de tránsito. Así es que el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harpuch, no han cumplido con el acuerdo de que los policías de seguridad pública no pueden estar haciendo fusiones de tránsito, sigue la robadera en la ciudad. Por eso aquí sorprendimos a sus elementos, esperando vehículos, en esta zona paran a los traileros, paran a los camioneros. Así es que pueblo de México, si no participas, si no haces acciones de activismo, después no te quejes. Queremos ver a la sociedad civil organizada, sociedad civil organizada participando, participando para cambiar a México, participando para dejarles un país a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si no te quejas, después no te quejes. ¡Viva los activistas de México! ¡Viva el activismo en el mundo! ¡Vivan los activistas que defienden el bosque, los animales, que defienden los derechos humanos! ¡Vivan las personas de buen corazón que hacen cosas por cambiar a México! ¡Viva la gente participativa y crítica de este país! La gente participativa y crítica son los que van a cambiar a México, no el mexicano agachón, no el mexicano conformista, que se la pasa quejando de todo y nunca hace nada por México. ¡Ya basta! Comerciantes, empresarios, obreros, campesinos, ya hagan algo por México. Planten árboles y no saben nada qué hacer. Ayúdenle al prójimo, ¿qué le van a dejar a México? ¡Policía, idiota, el gobierno también explota! ¡Policía, idiota, el gobierno también explota! ¡Esos son los que chingan la nación! ¡Esos son, esos son los que chingan la nación! ¡Esos son, esos son los que chingan la nación! ¡Copórtense! ¡Que enseñen su licencia! ¡Copórtense! ¡Que enseñen su licencia tipo E! ¡Copórtense! ¿Qué es lo que les pides a la ciudadanía? ¡El marco de portamiento! ¡El arrobaño! ¡Ya no lo vuelvas a hacer, compa! ¡Ahora no estamos haciendo! ¿Cómo te llamas? ¡Aquítate el nombre! ¡Saca tu nombre! ¡Aquítate tu nombre! ¡Ya quítate de nuevo! ¡No te llamas a ser rotales! ¡Ahorita te vamos a dar permiso! ¡Pero ya no anden de ratas! ¿Por eso? ¿Con qué me agarraste, compa? ¡No, quítate! ¡Y aquí yo paso de algo! ¡Ya bájenle a su desmadre de ratas! ¡Aquí cuando andadores con algo de aquí! ¡Ya! ¡Cresillo en el uniforme! ¡El pueblo se cansa! ¡El pueblo se cansa! ¡El pueblo se cansa! ¡No, se lo matan a los ratas! ¡Y les salió barón, hombre! ¡Ustedes madrían a la gente! ¡Ustedes golpean y roban a la gente! ¿De qué te sanchas? ¡No, ustedes andan de rateros diario! ¡Ustedes mandan a la gente! ¡Ay, sí! ¡Despartes por eso! ¡No, ya portense bien! ¡Ya portense bien! ¡Ese uniforme lo desprestigian! ¡Por el pueblo muy carrones! ¡Yo soy de izquierda! ¡Una rata maricón! ¡Ya no anden robando! ¡Una rata maricón! ¡Una rata maricón! ¡Una rata maricón! ¡Una rata maricón! ¡Ya no anden así haciendo esto! ¡Porque la gente, la gente lo ve! ¡Ya no desprestigien ese uniforme tan bonito! ¡Ya no paguen cuotas! ¡Tú eres muy joven! ¡Ya no siguen los proyectos de los mayores! ¡Mira! ¡Si fuéramos argentinos, ni lo dejamos ir! ¡Ya está hecho bien! ¡Pórtense bien! ¡Pórtense bien! ¡Pórtense bien! ¡Oficial! ¡Ya no siguen de que nos cotas! ¡Tú eres muy joven! ¡No sigas el mal ejemplo! ¡Para lo que le pagamos al pueblo! ¡La prevención del delito! ¡No para que esté aquí estacionado! ¡Pállate! 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 ¡Ya no digan que lo que les tanto! ¡Ya pórtense bien! ¡Pállate! ¡Pállate! ¡Ya pórtense bien! ¡Ya pórtense bien! ¡Pállate! 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 jamás será vencido ni espiraban se quedaron los chatos cuando llegamos el bicho cabrón ¿tuvo bien? ¿tuvo bien? pues ahí están las cosas el hartazgo del pueblo contra el abuso policíaco en México mexicano que me estás viendo en cualquier parte del país, haz lo mismo esto es puro robo esto es pura tranza porque el mexicano se deja, es puro robo ya nomás se uniforman y todos quieren salir a robar a la gente si es que de cualquier parte de México me estás viendo, hagan lo mismo esto es pura farsa, la policía ya se convirtieron en recaudadores de dinero para llevarles a los presidentes municipales, llevarles a los mandos y los policías están haciendo lo mismo con los gobernadores es pura tranza, todo el pueblo de México ya despierta mexicano no estés dormido ya despierta despierta, organizate y lucha todo es pura tranza todo esto se uniforma para salir a robar a la gente se uniforma para ir a extorsionar a la gente y golpearte y sembrarte droga y golpear a los camioneros robar motos es pura tranza todo esto ya se convirtieron en recolectores de dinero mexicano ya despierta ya quítate la venda de los ojos y si no haces acciones por proteger a tus hijos y cambiar a México les vamos a heredar un país peor son conductas conservadoras del mexicano que se las imitas a tus abuelos y tatarabuelos que nunca hicieron nada pueblo agachón pueblo sumiso pueblo conformista que quieres que las cosas cambien sin hacer nada que quieres que las cosas cambien sin mover un dedo por eso está la corrupción a todo lo que da porque el mexicano no hace nada sabe más de fútbol que de sus gobiernos sabe más de la rosa de Guadalupe que de su gobierno por eso el país está como está en el tema de corrupción pueblo sumiso agachón pueblo conformista pueblo que le aplaude a sus alcaldes aunque andan robando pueblo que sabe más de fútbol que de la historia de su país por eso estamos como estamos gracias por su seguimiento y seguiremos haciendo acciones para cambiar este país y que les vaya mejor a nuestros hijos y nietos y a las futuras generaciones todos los activistas de México todos y todas nos están poniendo un gran ejemplo dan su tiempo exponen su vida exponen su salud y dejan de hacer sus cosas por defender a la gente son un gran ejemplo son personas ejemplares vivan todos los activistas de México que defienden el bosque que defienden los animales que defienden los derechos humanos les mando les mando un gran abrazo y se ganan mi respeto y admiración esa gente vale oro vivan todos los activistas de México vivan las personas que dan su tiempo por los demás vivan las personas que cuidan el bosque que han muerto muchos de ellos por defender el bosque mis respetos para su familia sus hijos, sus nietos, sus esposas les mando un gran abrazo les mando toda mi admiración a todas esas personas que son activistas ese es el comportamiento que va a cambiar a México muchísimas gracias por su seguimiento y por todo su apoyo bonita tarde y vamos a seguir transmitiendo vamos a seguir haciendo acciones por cambiar este país y por despertar al mexicano dormido para que la gente sepa que los síndicos y regidores en un municipio no están haciendo nada sus diputados locales tampoco están haciendo nada más que estar defendidos con los gobernadores los diputados federales también deben de andar participando y ayudándole a la gente en las calles los senadores que son cuatro por estado también tienen que andar haciendo recorridos en todos los municipios del estado y no están haciendo nada son cuatro senadores por estado que tengan bonita tarde todos y todas les mando un abrazo